Si tú quieres cambiar tu vida, tienes que ser papá. Yo crecí literalmente como un papá abandonante y yo lo perdono, yo le perdono. Yo soy tu papá, yo te voy a dar todo lo que a mí no me dieron. Tú puedes aceptar tu pasado y resignificar tu historia. Hola, soy Johan Andrés y bienvenidos al Maestro de Papá. La idea es que a partir de hoy vamos a compartir mis pasiones en especial. La primera pues, mi hijo, claramente. Y la segunda es todo lo que tiene que ver con el entorno del cómic, del anime, del manga, de las películas, de los superhéroes. Y en especial, el superhéroe de este capítulo será Flash. Específicamente del Flash como más medio moderno que es Barry Allen, no el primer Flash, que es Jay Garrick. Entonces vamos a manejar algo, el entorno como tal, con la película de Flashpoint, que fue hecha hace mucho tiempo, pero la sacaron en animación, que es genialísima, sí la recomiendo. Y no les digo nada más porque estoy que me pica la lengua porque me encanta hacer spoilers. A no serán guayabas. Vamos a hablar sobre esa película en específico. La serie de animada salió en 2013, entonces para que la puedan encontrar o comprar o alquilir. Pero el eje central de la película de Flashpoint trata de cuando Barry Allen, Flash, estaba pequeño y su mamá aún estaba viva. Entonces, pasan unos acontecimientos muy importantes en donde Flash quiere hacer ciertas cosas y la mamá le hace unas frases muy, muy, muy importantes en donde le dice que tiene que aceptar muchas cosas en las que no puede cambiar y sabiduría para poder discernir en las que sí y en las que no. En la historia, pues, pasan muchas cosas. Barry es tan solo un niño. Yo le coloco 12, 13 años. Entonces, antes de llegar a la casa, el día del cumpleaños de la mamá, llega y la encuentra muerta. Entonces, desde ese momento, Barry Allen entra como en un shock impresionante con él y estudia, se dedica a estudiar la parte de medicina forense como para investigar esas clases de cosas que pueden suceder en el mundo y con la criminalística. Entonces, él se película tanto, entonces se vuelve muy bueno en esa parte forense. Ya cuando está adulto, ya una persona madura, ocurre un accidente en uno de los laboratorios en donde él está. Cae un rayo y unos líquidos le caen encima y en ese momento es cuando él se convierte en Flash. Ya cuando él tiene todos los poderes y se une a la Liga de la Justicia, encuentran muchas aventuras y muchos conflictos y soluciones siendo como superhéroe. Entonces, en esa película en especial, pasa algo que en el museo de Flash, varios enemigos de Flash lo acorren allá, le ponen la emboscada, pero realmente esos enemigos no eran los que tenían la idea para hacer todas esas cosas que están haciendo. El principal, o mejor dicho, la mente maestra era Zoom, Dr. Zoom o Edward Tom. Entonces, en ese contexto, él es Flash Reverse. Él es una persona que odia a Flash y viene desde el futuro, hace todo, o sea, replica todo lo que le pasó a Flash, a Barry Allen para hacer Flash y él se convierte en Flash, pero en un Flash malo, inverso. Entonces, es lo que hace y quiere hacerle toda la vida imposible a Barry. Le dice algo a él en donde le da como una pullita emocional. Le dice, tú no puedes salvar a todas las personas que te importan. Entonces, como estamos hablando de un contexto de que la mamá se la mataron y él ya tiene unos superpoderes, entonces es como si él nunca pudiera hacer lo que Batman realmente debería hacer para salvar a las personas, las que le importan. Entonces, ahí pasa mucho acontecimiento y ya Batman le pregunta a Flash si se encontraba bien porque él le había peleado en la parte inicial. Y él dice que sí, que no hay nada, que no se le pase corriendo. Entonces, él sale a correr y sale a correr y ahí comienza ya la película en especial. De un momento a otro se encuentra a la mamá. Cuando él dice, ¿cómo así? La mamá, el cumpleaños. Y decía, ¿qué pasó acá? Entonces, empieza a investigar cosas él y a encontrarse unas emociones muy, muy grandes porque él ya estaba viendo a la mamá viva y no sabía el por qué estaba viva. Entonces, empieza como a indagar todos esos acontecimientos y es que al él hacer, digamos, el Flashpoint, que es como cambiar la historia, devolverse al pasado y hacer una alteración de ese pasado, entonces altera todo el universo como tal y el tiempo. Entonces, ¿qué pasó al él hacer esa proeza de ir a salvar a la mamá? Ya la tiene viva en el tiempo normal, pero ocurrieron grandes acontecimientos que fueron catastróficos para las demás cosas. Entonces, Superman no cayó en la granja donde está Marta y Jonathan, sino que cayó en el centro de la ciudad de Metrópolis y entonces allá lo aprendieron pues el gobierno de Estados Unidos y empezaron a hacer un poco de cosas con él. Batman, Bruno Díaz, la noche del asesinato, quien murió ahí fue Bruno y la mamá se convirtió en Marta, la famosa Marta. ¡Sabe, Marta! Se convirtió en el Guasón y el papá se convirtió en Batman. Entonces, Barry Allen ya en ese momento, cuando empieza a investigar todas las cosas, ella no tenía los poderes de Flash. La Mujer Maravilla, el Reino de las Amazonas, se tuvo como una confrontación con el Reino de Aquaman, con Atlantis. Están en guerra al mundo, mejor dicho, está todo catastrófico. Los que son buenos son malos y los que son malos son buenos. Entonces, mejor dicho, hay algo que está de raro ahí, pero con el acontecimiento importante que pasó fue lo que hizo Flash en el pasado. Se preguntarán ustedes por qué yo estoy hablando de este cuento de la paternidad con respecto a esta película en especial. Pues hay algo que me impactó mucho en la película al iniciar y es cuando la mamá de Barry le dice a él cuando era pequeño y es de que no puedes cambiar a las personas. Y la otra es la frase de la serenidad. Dame la fuerza para cambiar, poder cambiar las cosas que puedo, la serenidad para aceptarlas y la sabiduría para discernir cuál es cuál. Entonces, en oportunidades, nosotros, ya de adultos, pensamos que nuestra vida está llena de muchos dolores y de muchos vacíos por todas las cosas que nos pasaban en nuestros pasados. Entonces, que me maltrataron, que no me dieron esto o que me dieron mucho o que fui una persona que no me dieron cariño, no me dieron amor, que fue muy rezagado, que me exiliaban. O sea, me hacían muchas cosas y eso llega a que podamos, digamos, compartirles o seguir una vida con nuestros hijos y seguir replicando como ese ciclo como tal. Hay unos dolores en que entonces, que nosotros tenemos que empezar como a resignificar respecto a esas cosas que nos pasaron en la infancia y que debemos buscar ayuda. Entonces, vamos viendo ya el contexto de Flash. Imagínense, donde la mamá no hubiera muerto, digamos, ya en la vida normal, sin haber pasado el Flashpoint. Barry Allen había sido un niño normal, no se había dedicado a la parte forense, no había estado en el laboratorio, no le había caído rayo. Entonces, él no había obtenido esos superpoderes, o sea, pasó algo muy grave para poder que él pudiera hacer lo que es en la Liga de la Justicia. Lo mismo pasó con Batman y con otros superhéroes pues como tal. Entonces, esos dolores, esas cosas que a ellos les pasaron como que fueron muy graves, lo ayudaron a él, a ellos a hacer hoy en día lo que son. Unos superhéroes, unas personas que quieren ayudar al mundo a utilizar bien la justicia, a ser muy equitativos en todas las cosas. Entonces, ¿cuál es el punto en estos momentos? Es de que esos dolores que nosotros tenemos de la infancia, poder ayudar, digamos, que ellos nos fortalezcan a nosotros para ser mejores personas. La idea es que nosotros podamos llegar a interiorizar esas cosas que nos pasaron para poder ya decir, decir, sí, me pasó esto, voy a trabajar para poder que esas cosas que hoy en día no me alteren mi vida, ni mi pasado, casos específicos puede ser, digamos, el alcoholismo, la infidelidad, muchos problemas pues como tal que tienen las personas que a causa de una mala infancia que tuvieron ya repercuten en su vida adulta. El día que Dios me hizo padre, yo decidí cambiar ese ciclo que yo tuve como tal, porque yo, bendito Dios, tuve un papá abandonante, literalmente, porque él fue una persona que cuando en la historia de vida mía, pues me di cuenta que cuando yo nací, mi hermanastra nació 27 días después, entonces se podrán imaginar lo que sucedió en ese tiempo con mi mamá. Yo crecí literalmente como un papá abandonante, no tenía la referencia de un papá biológico directo por mucho tiempo, pues que recuerde, yo sí recuerdo que nosotros viajamos a Bogotá a verlos, a saludarlos, pero yo no tenía como esa afinidad de que, oh, yo quiero a mi papá, no. Pero el amor de papá es muy importante en los hijos, en el sentido de que ellos nos dan a nosotros protección, nos pueden brindar protección, seguridad, de que, ah, mi papá me ama o mi papá me quiere, o sea, yo no puedo tener esa infancia como tan buena que muchos dicen, ah, pues mi papá fue un superpapá, iba a las reuniones, me da cosas, no. Entonces, en mi vida pasaron muchas cosas, presté servicio militar, no fui tan noviero, fui muy, fui una persona con, digamos, me gustaba mucho los deportes. Entonces, ya gracias a Dios, cuando ya no crecí, pues yo ya no era de que a mí me lavan los platos, de que me lavan la ropa, o sea, ya por lo menos yo era una persona más independiente, yo soy de los que puedo barrer, trapear, lavar losas, lavar, yo me subía en el techo de la casa, yo era un plomero, yo era un electricista, yo era el que arreglaba las cosas, y una de las cosas que a mí me caracteriza, que me encanta, y es que cuando algo se daña aquí, y Juan ve que algo se daña, él de una, o sea, él no piensa en otra cosa, y dice, papá, arréglalo. Y obviamente, pues yo lo arreglo, pues son cosas pequeñitas, como hay cosas que son muy complejas, pues yo le digo, más tarde la arreglo, porque eso es más complicado. Y me dice, ah, bueno, pero cualquier cosa que se daña, él ya sabe que papá lo arregla. Entonces, a mí me hizo como que me llena de una emoción, como que, pucha, si sirvo para algo, ¿ves? Entonces, es muy importante que nosotros, ya como adultos, gracias a esos dolores, y a esas cosas que nos pasaron en la infancia, pudimos ser alguien hoy en día. Así lo mismo le pasaron a los pdfs. Ellos no eran nadie, sino les pasó algo muy, muy significativo, que fue alterado su vida, que ya a futuro les cambió la historia, y pudieron resignificar ese problema. El día que recibí en mis vanos a Juan Andrés, mi pulgo, fue un momento muy, muy importante en mi vida. Yo creería que ese amor que uno siente en esos momentos, adicional de que ese día fue muy delicado, porque Eli se quedó dos horas en cirugía por un derrame de sangre, o sea, una fisura muy grande. Entonces, estuvo en UCI, inmediatamente yo me quedé con Juan. Yo no sabía qué hacer, si estar con ella o si estar con el niño. Entonces, me dijeron, no, papá, llévate el niño, que ya nos encargamos de ella. Entonces, tuve un sentimiento muy, muy, muy impresionante, porque era un amor muy grande que estábamos sintiendo nosotros, porque ya teníamos nuestro hijo, nuestro milagro, pero era ese miedo de, pucha, yo cuando estaba afuera con Juan, yo lo primero que hice fue escribirle a todos los amigos míos, yo, oren por Eli, porque está mal. Entonces, miraba yo como a Juan y decía, pucha, estás aquí, estás vivo, pero, como por dentro decía, tienes un papá presente, tienes a alguien que va a estar aquí, contigo, pero no vas a, puede que no tengas una mamá. Entonces, como que yo decía, hijo, te amo, pero, ¿qué vamos a hacer si tu mamá no está acá? Entonces, fue muy, muy, muy impactante yo poder estar ahí solo, porque estábamos solo ahí, yo estaba solo en esa sala, y, como decir, y hubo un momento en que yo le decía, adiós, yo, hermano, ¿cómo nos va a dar este milagro? ¿Y cómo no me va a poder ayudar a que mi esposa pueda disfrutarlo también? Por favor, ayúdala. Entonces, era como, yo, como, pucha, ¿qué significado tiene uno en la vida si no pueden compartir esa clase de amor los dos papás? Entonces, me quedé yo ahí dos horas con el niño, yo era como, con ese amor, como decir, yo soy tu papá, yo te voy a dar todo lo que a mí no me dieron, en muchos aspectos emocionales, de amor, de cariño, que son muy importantes en la vida de los niños, es que los niños no necesitan plata, los niños no necesitan cosas físicas, los niños no necesitan, mejor dicho, que les llenen una casa gigantesca, los niños lo que necesitan es amor, el verdadero amor de los papás. Entonces, muchas veces uno piensa que, ay, la señora no tiene plata, o el señor no tiene plata, pero si le dan amor, ya, ese niño lo tiene todo, que obviamente si hay ciertas cosas que son importantes, pero tiene amor, tiene ese amor tan gigantesco, que no se puede cambiar, yo muchas veces les digo a las personas, y yo, si tú quieres cambiar tu vida, tienes que ser papá, tienes que ser mamá, porque ahí llega uno a un punto en el que esa clase de amor, que es específicamente cuando tú tienes hijos, que tú cambias tu chico, ya no eres un ser humano común y corriente, ya eres alguien como que tienes que proteger a alguien muy pequeño que no, que viene en la vida y está indefenso. Entonces, tenemos que empezar a cambiar esa historia y yo con Juan ese día, después de que ya cuando Eli salió y ya vi que estaba bien, ya ese amor pues estaba ahí entregado y yo decía, yo no puedo que, yo no puedo permitir que mi pasado, todas las cosas que pasé que yo no tuve tampoco directamente, él va a pasar así. Entonces, pasaron muchas cosas, yo ya quería ser un buen papá, o sea, yo intentaba hacer, obviamente, pues tenemos todos errores, somos humanos, pero intentaba hacer las cosas como bien para que él no le faltara nada, no le faltaba ni ese amor, ni ese cariño y yo creería que hoy Juan puede decir que tiene el papá más desuqueador del mundo, mi forma de expresar afecto es algo tangible, pero yo a Juan desde el que nació yo decía, para ser hermano, yo lo amo y yo le digo, hijo, te amo, y él como que no entendía mucho, pero ya hoy en día, ya grande, él llega y dice, muchas veces que uno está aquí, papá, te amo, y le abraza a uno, le da un pico, igual a él, y mamá, te amo, y yo como que, guepucha, estamos haciendo las cosas bien, entonces, lo que nosotros necesitamos en la vida es que podamos tomar esa información, todos esos dolores que tenemos y resignificarlos, poder cambiarlos para bien, para poder que demos lo que nosotros necesitamos darle a nuestros hijos, que es el amor, o sea, un amor muy, muy, muy bueno, un amor justo, obviamente, pasa muchas cosas, los niños nos alteran en muchos aspectos, vivimos en un mundo adultocentrista, en donde los adultos somos los más importantes, a tener en cuenta lo que está pasando, mira, ya llevamos 23 décadas, 4 décadas con niños, mejor dicho, llevados, porque han tenido una mala infancia, una mala infancia, todas las cosas que han pasado con nuestras generaciones, es importantísimo que nosotros podamos llegar al fondo, a mejorar la sociedad, pero con unas familias buenas, y todo va en base al amor, bueno, se preguntarán por qué muchas veces hablo, digamos, se ha hablado un poco más de mi papá, pero, gracias a Dios, pude resignificar el dolor, porque yo con él tenía una relación muy lejana, no es que no lo llamaba de nada, yo lo quería, pero normal, pero, pude tener la misericordia de perdonarlo, y él, viejo, yo lo perdono, yo perdono lo que usted le hizo a mi mamá, lo que nos hizo a nosotros, lo que nos hizo abandonado, de la manera como nos abandonó, y, pude como hacer el cambio yo de dejar el rencor, porque yo tenía un rencor muy fuerte por lo que le hizo a mi mamá, fue muy bonito ese momento en que le dije, yo lo perdono, pero, usted es un mal topado, pero, es algo muy bonito porque ya nosotros, lo aceptamos a él, y aceptamos los dolores que nos tuvo hacia nosotros, pero ya no nos duele de la manera como nos debería doler, y es porque pudimos aceptar ese dolor, ese dolor tan profundo que nos dio, resignificar esos dolores que tuvimos en nuestros pasados, pero intentemos resignificarlos, resignifiquemos de una manera muy, muy especial para poder que la vida hoy sea buena, y que ese pasado, que en el pasado con una solución muy bonita, que es el perdón, y que ya podamos construir un futuro más grande para nuestros hijos, y nosotros como papás que somos unos referentes muy grandes hacia ellos, de poder que inspirarlos a que sean unos buenos seres humanos, y que se puedan convertir en mejores personas, entonces, hoy Flash nos enseña a resignificar todos esos dolores de nuestros pasados para poder que no nos altere si es lo que nos corresponde a nosotros, si le corresponden a otras personas, ya cada quien hace lo suyo, y a resignificar ese presente para poder que tengamos un buen futuro, y que no tengamos inconvenientes, y que recuerden, todo lo que podamos hacer con base al amor, tiene buenos resultados, bueno, eso fue todo por hoy, esperamos que les haya gustado este primer capítulo del maestro y papá, como protagonista, nuestro amigo Flash, compártanlo, por favor, esperamos que podamos ayudar a muchos papás a poder seguir este camino maravilloso de la paternidad, con base al respeto y al amor, vamos a ver si podemos seguir dando los capítulos semanales o cada 15 días, dependiendo como nos va yendo pues en este camino tan espectacular, recuerda, tú puedes ser el superhéroe de tu hijo, pero siempre será tu más grande maestro, puedes aceptar y recuerda, tú puedes ser el superhéroe de tu mamá, de tu papá, y recuerda, recuerda, que recuerda.